¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos acá en un lago que no conozco, la primera vez que vengo. Blake Maginerangi en Nueva Zelanda. Sol ahí atrás acaba de sacar una trucha marrón increíble. Con softbait, que es prácticamente lo que voy a explicar hoy. Cómo usar softbait, qué es softbait y los resultados. ¿Qué es softbait? Son los pescaditos de plástico, como si fuese de goma. El cual yo lo uso un 80% del tiempo cuando voy a pescar por el resultado. Es muy realista y tiene muy buenas imitaciones. Está bueno para, no sé, lagos, ríos, lo que sea. En cualquier lado lo podés usar. Así que si vienes a Nueva Zelanda, usa softbait. No deje las moscas de lado, pero el softbait es imprescindible. Les voy a mostrar lo que es el softbait. Acá tengo mi caña Okuma, con el río Okuma. Y acá prácticamente podemos ver el softbait. A ver si se llega granadera ahí bien. Entonces este es prácticamente el cuerpo. Se venden los paquetes acá en cualquier caza de pesca. La verdad, no sé, en Argentina nunca pesqué con esto. No sé cómo es allá. Yo lo uso acá y es la técnica que domino. Y después tenés los anzuelos, que vienen con una cabecita. Tenés distintas medidas, distintos tamaños, hay de todo. Así que nada, vamos a hacer un poco de pesca con softbait para que vean los resultados. Sol hizo dos tiros, sacó una trucha marrón hermosa recién. Sol acaba de sacar una trucha marrón. A ver Sol. Mira lo que es esa trucha. Hermosa. Bueno, ahora la va a devolver. Chao. ¿Te ha gustado? Bueno, prácticamente lo que hacemos es, vamos costeando, ¿no? El lago, río, donde estemos. Castear y lo primero que tenés que hacer es nada. Yo cerré el carrete ahí, el rin muy rápido. Pero lo primero que hacemos es nada. Lo dejamos que se hunda. Y el recogido es bastante lento. Más que nada se hizo una voz calma. Lo dejás que se hunda. Tenés que pensar prácticamente como si estuvieses imitando otro pescado, ¿no? Parece que Sol está de suerte hoy. Otra marrón. ¿Querés una ayuda? Ahí está. Mirá que linda trucha. Pará que te ayudo a sacar el anzuelo. Tenés la que tener ahí. Oh, se lo mandó. Se lo mandó ra adentro. Encima no tengo ninguna pinza. ¿Lo puedo tomar? Tengo unos dientes. No, nena. Cache un release. Ah. Cache un release. Ahí está. Mirá. Mostrá esa boca. Mostrá esa boca. Mirá lo que es esa trucha. Es impresionante. A ver, mostrámela. Ahora a la cámara. Guau. Qué pedazo de trucha. Qué buena calidad. Pará y te saco una foto. Ponela un poco en el agua así respira. Respirar un rato. A ver, mostrámela. Acá. Quedate ahí. Pará y te saco otra. Chau ahí. Sí. Buenísimo. ¿Vos decís que funciona el software solo o no funciona? Funciona. Funciona bien, ¿no? Sí. Dale. Dejala que vaya y que crezca. Qué linda trucha, loco. Muy bien. Hoy es mi día. No puedo creer que esta persona de acá tenga más parte que yo. No puedo creer. Así que voy a agarrar y voy a poner el mismo que tiene que yo. No hay fundida. Así es como prácticamente uno de los paquetes de la nueva zona. Tiene demasiado, no sé cuál es. Exactamente lo que tiene. Tiene que funcionar. A ver si se ve bien ahí. Así es prácticamente lo que se hace. Ahora les voy a mostrar cómo pasar la cabecita. Ahora lo saco. Bueno, entonces, esta es la manera, digamos, la parte frontal. Así se debería ver. Acá tengo el nudo. Y dejamos la parte, digamos, de abajo. El pecesito. Así debería ir. Y ahora solo debería estar así. Entonces, lo pasamos por el medio. Y una vez que apenas el pezadito pega la vuelta, lo sacan por arriba del lomo del cuerpo. Y después lo pasan todo para adentro. Tienen como esos estijos ahí para que quede bien apretado. Lo pasan todo así. Los tiras para que quede bien llenado. Real. Y ahí tenemos el software armado. Para pescar. Bueno. Perdimos la racha de mala suerte. Ahora tengo mi primera truchita marrón. Está linda, ¿eh? Bien, bien. Ya es la tercera trucha. Como les digo. Softbait es una de mis técnicas preferidas para pescar. No sabía que había tan buenas truchas en este lado. ¿Dónde está el ángelo? Te saco una foto. Ah, debería estar bien. Sí, una foto. Está súper resbaloso. No le puedo abrir la... Ahí está. Mirá que linda trucha, che. Que lindos colores. La vamos a devolver, obviamente. ¿Listo? Estamos al agua. Lo único que hice fue cambiar el software. Ahí se fue. Y... Y nada. Paró un poco el viento. Así que eso ayudó también. Supongo. Así que vamos a ver si sacamos un par más. O lo que haya que sacar. ¿Por qué no? Cada vez que... No sé. Cada tres tiros lo que tienen que hacer es... Revisar el señuelo. Ahí como pueden ver, como que lo desplazó un poco para atrás. Entonces no es tan real. Y la cola esta, ¿viste? Como es un poco larga, tienen que asegurarse de que no se enganche en el anzuelo. Porque es lo que le da prácticamente el toque al señuelo, digamos. Así que... Y si en un lugar no funcionan, córranse a otro. Y sigan probando. El único problema que tiene este señuelo es la cola. Porque al ser tan larga, se engancha con el anzuelo. Vamos a ver. A ver qué tal. Como tiene mucha acción la cola, prácticamente lo que hago es... Ahí está. Ahí tengo otro. Tengo otro. Ahí está. Muy lindo. Muy lindo. Hermosa trucha. Hermosa trucha. Lindo color. Están en muy buena condición estas truchas. Son todas marrones. Acá no hay trucha arcoiris. Pero están todas en muy buena condición. Mirá cómo salta ese pescado. Ahí lo traigo por acá. Lo agarramos ahí en esa costa. O en esta costa de acá, vení. Ahí lo traigo. Es impresionante esa trucha. Este se convirtió en uno de mis nuevos lugares. Para venir a pescar seguido. Qué hermosa trucha. Y ahora vamos a parar un toque para que el sol se seque. Mirá lo que es esa trucha. Es hermosa. No sé si la pueden ver bien ahí. Ponete acá, sí. Mirá. No, qué es eso. Bueno, un intento fallido ahí medio de sol que se mojó todo. Pero bueno, vamos a ponerlo en el agua. No, pero la agarré. La agarraste, sí. Eso es lo que cuento. Ahora me caigo yo, ya veo. Por eso tenés que buscar siempre los lugares más flat. Ahí se fue. Qué energía, che. Tuve un pique re grande recién acá. Y como siempre, ella viene y se pone a tirar enfrente mío. Así que la voy a cruzar. Y lo agarró, lo mordió. Y lo saltó. Se saltó. Otra marrón bastante grandecita. Ahí está. Ahí la tengo. La tengo. Bien. Esta chiquitita, ¿eh? Esta es un bebé. No, no te preocupes por la red. Es un bebé. Ah, es una percha. Bien. Justo lo que quería agarrar. Justo. ¿Guarden? No sé, ni idea. Pero justo era lo que quería agarrar. Ni siquiera peleó, ¿eh? No se mosqueó en pelear, pero ni un poquito. Miren qué bicho tan raro. Chiquito, mira lo que se dice. Me gusta el color de las aletas rojas abajo. Son bonitas. Vale, le das acá el anzuelo. Ahí está. ¿Y con las fotos? No, está bien. No tiene espina este, ¿no? No sé. Ahí va, al agua. Bueno, gente. Esto más o menos fue todo por hoy. Se la voy a mover ahora. Así que no vale la pena quedarnos mojándonos acá. Ya que nos pescamos, nos divertimos. Así que nada, ya saben. Si vienen a Nueva Zelanda, si andan por Nueva Zelanda, latino, quien sea. Prueben el softface. No les voy a decir que descarten la pesa con mosca, pero el softface es lo más efectivo. Así que nada, si les gustó el video denle like. Suscríbanse al canal. Y sí, quédense atentos que salen nuevos videos siempre. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima.